Ni siquiera conocido No sé si es posible pero lo vio Cuarto bloque de nuestro programa día martes y como ya estamos acostumbrados en este día de la semana tenemos consultorio online para que te saques las dudas para que puedas interactuar directamente con nosotros a través de nuestro Whatsapp donde ya puedes empezar a dejar tus mensajitos Le vamos a dar la bienvenida a nuestra compañera Dani Gutiérrez Hola compañeros, ¿cómo les va? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Preparadísima, ya soy como una médica, soy como todo Ya está, soy licenciada en casi todo Me siento como tan profesional Muchas gracias, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, ¿usted el fin de bien? Chicos, qué largo el fin de hoy Y sí, porque Fran no va al jardín ¿Qué hacemos con la médica? Llevaste ahí al circo, todo Sí, al circo, tito con Mickey Mouse, Minnie, todo Todo muy bonito Después les voy a comentar los extras del evento Ahora voy a presentar a mi invitada de hoy, atentos al tema de hoy porque está muy interesante Así que ahí los quiero también si tienen dudas mandando mensajitos Hola Dani, buen día Ya la conocen a nuestra abogada de la casa Juliana Fraquia Le damos un aplauso Juli, una vez por mes te tenemos acá siempre Porque hay un montón de temas para tocar Lo que se necesite, Dani Bueno, me encantó Para los que se están prendiendo ahora Y todavía no te conocen Juliana Fraquia Ella es abogada que se especializa en derecho de la salud Todo lo que tiene que ver con la salud Problemas que estás teniendo con medicamentos Con tratamiento Obra social Prepaga Acá tenemos nuestra abogada Que nos va a contestar todas las preguntas Así que desde ya Agarren sus celulares y manden mensajes Hoy Vamos a hablar de cobertura en los medicamentos ¿Qué pasa? Cuando nos recetan algo Vamos a la farmacia Y no sabemos si tenemos que recibir el 40% 70% o 100% Así que todo eso Juliana Fraquia No los va a contestar Bueno Dani Hemos venido hablando nosotras mucho De lo que es el programa médico obligatorio Y de lo que son las disposiciones que hay en materia de salud Donde son generalmente una guía Y listados de coberturas máximas Este es el PMO Claro, el PMO Que te lo plantean las obras sociales O tus agentes de salud De una prepaga Como una cobertura máxima Y en realidad son coberturas mínimas Entonces, por ejemplo Yo tengo en ese programa médico obligatorio Una resolución Que se dedica al tema medicamentos Donde nos va a dar un listado De medicamentos o patologías Que tienen una cobertura Del 40% del medicamento Otras que tienen el 70% Y otras que tienen el 100% Bien Lo primero importante es que la gente sepa Que esto es un criterio base O un criterio mínimo De cobertura Por ejemplo Yo tengo que los medicamentos de uso habitual Van a tener una cobertura en mi obra social Del 40% Por ejemplo, si yo tomo vitaminas Bien O tomo yerro Eso tiene un 40% de cobertura ¿Qué pasa con las enfermedades? Que son enfermedades crónicas prevalentes Se llaman Las enfermedades que sufre Muchas partes de la población Que son crónicas Y que hacen a la calidad de vida De la gente Y que si las dejan de tomar El medicamento Tienen consecuencias muy severas ¿Por ejemplo? Los diabéticos La diabetes tiene el 100% Por ejemplo, vamos a hablar Todos los que son enfermedades del corazón Cardiopatías Todos los que son enfermedades Por ejemplo, está la epilepsia Un montón de enfermedades neurológicas Enfermedades psiquiátricas Los trastornos bipolares Tienen cobertura del 70% Y hay un montón de patologías Que yo voy a tener la cobertura al 70% Y por otro lado, para terminar el tema Vos tenés coberturas al 100% Las coberturas al 100% Son diferentes patologías Que se han ido introduciendo A través de leyes especiales Que le otorgan a la persona La cobertura del 100% Del medicamento que necesita Como por ejemplo Si yo tengo una discapacidad Y necesito tal medicamento Para tratar mi discapacidad Esa cobertura tiene que ser el 100% Los anticonceptivos Tienen que ser al 100% Todo lo que es tratamiento Esto, Juli Siempre el plan que tengas O sea, no tiene nada que ver Sí, no, no, no Esto es básico Este el plan Por más que tengamos plan elevado Plan no elevado Es así No, estamos hablando De la cobertura mínima Dani Eso es lo que yo quiero Que quede claro No es un tope de cobertura Todo esto que te estoy diciendo Es lo mínimo Que me tienen que dar a mí Las enfermedades oncológicas Tienen todos tratamientos Al 100% ¿Qué pasa si yo, por ejemplo Tengo un nene Que tiene epilepsia? Y, por ejemplo El otro día llegó Al estudio un caso Que le daban la cobertura Al 40% De los medicamentos Para la epilepsia Y vos acabas de decir Que tiene que ser al 70% Tiene que ser mínimamente Mínimamente al 70% Esa decisión, Juli Sí Voy y se me ocurre, ¿no? ¿La toma la farmacia O la edad de baja La prepaga? No Todo eso Vos lo tenés que autorizar Todos estos medicamentos Vos los autorizás En tu prepaga O en tu obra social Con una historia clínica Y con un pedido del médico Donde quede constancia Que vos crónicamente Tomás este medicamento Que lo necesitas O comúnmente tomás Este medicamento Que lo necesitas Ahí vos ya entras En ese 70% Bien Mínimo Mínimo ¿Por qué? ¿Qué pasa, por ejemplo Si yo tengo un hijo Que tiene epilepsia Y tengo Los medicamentos Son carísimos Y no me alcanza Para pagar ese 30% restante ¿Qué debería hacer la persona? O sea, ¿le da menos medicamentos A ese niño? ¿O exige el 100%? ¿Y qué pasa ahí? Exigir el 100% ¿Por qué? Porque todos estos Son parámetros Que nos guían En caso de que no salgas De la norma O sea, de la regla general Si yo ¿Qué es más importante? Una resolución Del Ministerio de Salud O la Constitución Nacional Que dice que O todas las convenciones Que protegen a los niños Las convenciones Que protegen a los niños Totalmente Dice que el niño Necesita tener Todo aquello Que sea necesario Para conservar su salud Claro Entonces Si usted es una mamá Y tiene un niño Que le dan el 70% Del medicamento Y necesita el 100 Hay que ir por el 100 En este caso Estás hablando de niños Pero me imagino Tanta gente adulta Que se pasan Horas y horas Haciendo cola En las obras sociales En las farmacias Para que le aprueben Un medicamento Que ni siquiera saben Este 40, 70 y 100% De cobertura Que tienen que tener Y en el caso De que por ejemplo Ese 30%, 60% No podamos abonarlo Porque no tenemos La plata en efectivo Te lo tienen que dar Y así Empiezan a llegar mensajes Así que te voy Te voy leyendo Buenos días chicos Con el tema Con el tema de la abogada A mi no me hacen Descuentos Para la vitamina Y hierro Me sale casi 3000 pesos Gracias Viste que nos hablabas Recién De que eso estaba Con el 40% Vitamina y hierro Son medicamentos De uso habitual Y yo entiendo Que es el 40% Bien El 40% Que le tienen que hacer Y Juli Dijiste anticonceptivos También Que pasa con la pastilla Del día después También También te la tienen Que cubrir Algo que no Que no es conocido Y es importante Si necesitan La pastilla Del día después Deberían ir A la obra social Y se las deberían dar También Y con el nombre genérico Que tienen que ponerle Los médicos Cuando te hacen la receta Bueno Eso es re importante Dani Esa pregunta Porque también Estamos hablando De normas Ahí tenemos que estar atentos ¿No? También El trabajo conjunto Del médico Con el paciente ¿Por qué? Porque el principio general Dice que tu médico Te tiene que recetar Un medicamento Con nombre genérico O sea El principio activo De ese medicamento No te puede recetar Una marca O un laboratorio Ah, mirá Ese es el principio general ¿Por qué? Porque entonces Ahí vos le das la posibilidad A la obra social O tu prepaga Que busque Que mejor precio tenga Claro Porque si no Sería el que mejor Convenio tiene El médico Con el laboratorio Que es lo que les conviene A ellos Se puede pensar eso O se puede pensar Que qué sé yo O que un médico Se siente más cómodo Recetando un medicamento Porque le da Mejores resultados Ese es el principio general Pero qué pasa Por ejemplo Si yo tengo una patología Empiezo a tratar A través de un nombre genérico Diferentes laboratorios Que me producen Diferentes efectos colaterales Ahí ya mi médico Está en posición De recetar Un medicamento específico De un laboratorio específico Fundadamente O sea que si mi profesional Que me está tratando Quiere salirse De esa regla general Tiene que justificar Tiene que explicar Por qué Él considera Que va a ser adecuado Para mí personalmente Este medicamento Claro porque para el que no entiende Por qué estamos hablando Cuatrocientas colas No hay una solución Claro El 70% Según programa médico obligatorio Que es lo más básico Que me pueden otorgar Aparte hay una ley de epilepsia Que habla del tratamiento integral De la epilepsia O sea que yo podría fusionar Esas dos normas Y ir por la cobertura Del 100% Más aún Si es una persona Que no puede pagarlo Y menos que te ofrezcan Menos del 70% Es inadmisible Y si excede el costo Es un problema De la obra social O de la prepaga De la pobre persona Que está enferma Que se tiene que tratar Y que tiene que lidiar Con los aumentos de precios Que hace un laboratorio Pero eso decías recién Juli Que por ahí Cuando uno va Y hace la queja Y todo Te toma tanto tiempo Que son remedios De manera esencial O sea que la persona Lo tiene que tomar ahora En la farmacia Yo lo que recomiendo Siempre a la gente Es que la paciencia Tiene un límite Y es cuando empieza A empeorar tu salud O sea si vos tenés Una patología Y tenés que tratarte A vos no te pueden demorar Con un medicamento No porque la salud No, no espera Porque aparte Ahí se transforman también Las autoridades De la obra social O de la prepaga En responsables De diferentes delitos Totalmente Porque existe el delito De abandono de personas Existen diferentes delitos Que si a vos te dejan Sin tu tratamiento Te interrumpen Una rehabilitación Te interrumpen Ni hablar un medicamento Que vos estás tratando Todos los efectos colaterales Que pueden tener Sí, tremendo También existen También existen las demandas Por daños y perjuicios O sea, se puede hacer Un montón de cosas Pero la gente No lo sabe, Juli Por eso me encanta Me encanta tenerte Y siempre existe La acción de amparo Que es una acción Que se plantea Ante un juez Donde uno le pide Con una medida cautelar Que en cinco días Resuelva un caso urgente Bien O sea que la gente Tiene herramientas Para defenderse Pero no lo sabe Lamentablemente Y bueno, por eso es importante Mira, siguen Uy, se ha activado Este consultorio Así que vamos a intentar Poner todas las preguntas Que podamos Hola, quería consultar A la doctora ¿Por qué las enfermedades De la piel Como la dermatitis Atópica, severa No cubren ningún tipo De cobertura Para las cremas hidratantes Que son primordial Del tratamiento Y son muy caras Tratamientos también Bueno, mira En el caso En el caso de Habría que estudiar Bien la patología Pues yo soy abogada O sea, me exceden Por ahí las patologías Pero por ejemplo Sí, pero pasa que Me da sensación De que va como estético Y no es estético Claro Si he tenido casos De gente Que ha tenido que tratar De enfermedades De la piel Que la prepaga O la obra social Le rechaza el tratamiento Aduciendo Que es estético Y con un buen Certificado médico Un buen resumen De historia clínica Y una buena explicación Del médico tratante Se ha solicitado La cobertura Bueno, que importante También venimos remarcando Cada vez que Juli Se sienta acá La empatía Que tienen que tener Los médicos A la hora de recetar Y diagnosticar El cuadro de cada persona Mira, tenemos otra pregunta Hola, me gustaría consultar Mi hermana Es inmunodeprimida Aparece artritis Reumatoidea Fibromialgia Perdón Se me trabo Y la obra social Le hace solo El 40% de descuento Por mes Paga 10.300 pesos Con el 40% De descuento Eso es una locura Yo estoy casi segura Que esta patología Tiene el 100% La artritis reumatoidea Está dentro de las patologías Que tiene el 100% En ese caso Lo mismo O sea, se va Con una historia clínica Se va con un certificado médico Explicando cuál es la patología Qué cantidad de medicamentos Que no puede interrumpirse Y va y se solicita el 100% Se intima A la obra social O a la prepa Que otorgue la cobertura Que por ley La persona tiene derecho a recibir Y si no Se mete una acción de amparo Con una media cautelar Y el juez A los 6 días 7 días Resuelve el caso Mira, bueno Juli, por último Con esto terminamos Lo decíamos al principio Y lo vuelvo a decir Porque seguramente Muchas personas Del otro lado van a decir Es verdad, Dani Tenés razón Vas a la farmacia Presentás tu receta Con el medicamento Que necesitas Insumo Lo que sea Y que te dicen Que la obra social Todavía no lo ha probado Que no están dentro De este PMO Pero vos lo necesitas Entonces te dicen Que lo pagues Vos De tu billetera Y que después vayas A la obra social O a la prepaga Para realizar el reintegro Ya de por sí Eso es Es bochornoso Es incómodo Es después ir A hacer todos Los papeles La burocracia Que lleva a hacer todo eso No, eso no corresponde O sea, cuando vos tenés derecho A recibir un medicamento Tenés derecho A recibir un medicamento Por tu obra social Por tu prepaga Y de manera oportuna Que volvemos a lo mismo O sea, hay un límite O sea, hay que tener sentido común En todo esto Si yo voy Y pido un medicamento Y me piden una semana Para autorizarlo Es razonable Me piden un mes Dos meses Tres meses O me dicen No, págalo vos Después te doy la plata No, no, ya salimos Del criterio de razonabilidad Que tiene que guiar Todo lo que es materia de salud Claro Y tienen que hacer Que sea todo más fácil Para la cobertura De los medicamentos Bueno, Juli Nos siguen llegando Un montón de preguntas Lo vamos a dejar Juliana va a estar acá Una vez por mes Sentada contestando Todas las preguntas Así que vamos a ir anotando Después también se la podemos Pasar al mail Que ella Las va contestando Estuvo el mail Juli todo el tiempo puesto Así que si quieren Le mandan sus consultas ahí Que ella de forma muy bondadosa Lo va a contestar Y por último Señores que trabajan En Osep y Enpami Tengan un poco más de empatía Con las personas Que van Y que piden los medicamentos No los hagan esperar Hay personas mayores de edad Que ya se les complica ir Hacer la cola Hace mucho frío Está haciendo mucho frío Hay que tener un poco más de empatía De respetarlo De hacer los trámites Un poco más rápido Y si son Exactamente Como acaba de decir Juli Un poco más humanos Y te juro que se me sube la sangre Porque por ahí no puedo creer La cantidad de cosas que pasan Y cómo juegan con el tiempo Con el corazón Y con las enfermedades de las personas Así que lo acabo de decir Mila Banco Pami Yosef Un poco más de empatía Por favor Juli Te mando un beso Te mando un beso Te mando un beso Típico mensajito de Whatsapp Viste No, no Es que esos temas Me enervo Perdón Está mal Está mal Pero bueno Gracias Juli Te espero acá En semanitas Y anotamos acá Todos los mensajitos Para que Juli vaya contestando Y ahora bueno Chicos Así yo lo digo Gracias Gracias por ver el video